Estamos apareciendo en el clave de Recuay, muy bien acompañado con una recuayina, también saludando a la recuayina, a Guadalas, capital de la recuayina, que está recordando sus 200 años de creación política. La municipalidad de Recuay con las características, con el tiralazo, por eso le dicen a los recuayinos los tiralazos. Ahí están, los negritos y los tiralazos. El centro femenino de piraritas del Perú, Guillermo Varás, hace muchas salutaciones, perecedecía, a conmemorarse la fecha de recuayina, a la recuayina, a la recuayina, a la recuayina política del departamento de Ángeles. Y en las recuayas que han ofrecido la paz a los negritos, ¿no? Los negritos y los tiralazos característicos de la provincia de Recuay. El centro femenino de la recuayina, a 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 la recuayina